Aquí lo vamos a poner en nuestro sartén, lo que es aceitito, y vamos a acitronar lo que es la cebolla. Acitrón, acitrón. Acitronar es cuando le hace uno así, acitronar. Que es cuando se ablanda, que se ablanda un poquito la cebolla. Es el... Que acitrona. Ya que lo vamos a dejar ahí tantito, vamos a cortar lo que es tomate, cebolla, lo que es la salchicha. Vamos a tener nuestra carne molida, vamos a ocupar salsa inglesa con salsa maggi, ya revuelta, aquí ya está mezclada. Salsitas negras. Salsita negra, y aparte esta es katsu. Ketchup. Aparte yo le doy un tip a la katsu, póngale tantito, tantito banero, la puntita, nada más para que agarre saborcito. Vamos con eso. ¿Cuál a la katsu? Con eso, ¿sí? Para que le deje tantito picocito. Así. Ah, no te lo sabía. Y luego la vas a poner... No me sabía la otra, la de la inglesa y... ¿La de la inglesa? No. Sí. Es como el petróleo, ¿no? ¿Qué le dicen las bebidas? ¿El famoso petróleo? Sí, 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 pero no sabía que se le echaba... La más salsa inglesa con salsa maggi y ya. ¿Por qué no sabías esa? O sea, sí, pero no sabía que se le ponía a los chili dogs. Ah, los chili dogs. Ah, exactamente, es un toque personal. Nomás la usaba en la michelada. Bueno, hay gente que hasta le pone jamón y mortadela al chili dog. No, pues ese es un loco. Y le pone... No, 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 lo revuelven todo. Para que le de una textura diferente. Y aquí, obviamente, tenemos aquí nuestros frijolitos. En la ollita. Y aparte, para que no queden tan aguaditos los frijoles, le ponen frijoles molidos para espesarlo. Y no quede tan líquido. Y no se apelmase tanto. Y no se apelmase. Y aparte, aparte de lo económico, es delicioso. Y en todas las reuniones de las piñatas lo encuentras. Claro. Sí, claro. Nosotros lo vamos a acompañar con unas papas que ya están comiendo aquí de este lado. A ver. Oye, entonces un chili dog... Es muy fijado. Si un chili dog diferente. Porque no sabíamos esta, entonces... Y el picorcito de la ketchup. Tiene pequeños detalles que hacen gran diferencia. No tiene tanto... No le puse nada de condimento. Porque lo que es el petróleo le va a dar el saborcito. Entonces ya no es necesario agregarle mucha sal. O más sal. No, porque acuérdate que la soya es salada. Si le pongo yo sal, entonces va a quedar muy, muy salado. Y entonces van a decir, híjole, se pasó un poco la sal, están saladitos. Y aparte con lo que cocemos el frijol, le ponemos el ajo y la cebolla. Entonces ya no necesita más. Si no, van a quedar muy condimentados. Y para Chile, su problema de los calambres, el tomate. Es muy bueno. Ándale, Globito. Porque cumple años ya tienes problemas de calambres y todo. Oye, Celia. Pero bueno, más al ratito continuamos con la segunda parte de la receta. Sí, ahorita lo voy a dejar que se cueza un poquito y le voy a poner lo que es la salchicha en lo que se cuece al siguiente bloque. Ya, nos vamos. Esto ya está aquí. No sé cómo ustedes lo hagan en casa. Yo la verdad lo que hago es poner lo que es los frijolitos. Le mezclamos. Previamente hago lo que es la mezcla de la cátza. La que nos platicaba. Ay, se juntan. Lo mezclamos junto, claro. Se mezcla. Lo mezclas bien. Lo mezclamos un poco. Una mezcla homogénea, por favor. Ay, qué. Lo mezclamos. Lo colocamos aquí. La ketchup con la salsita. La ketchup con la mezcla de sals, claro. Y luego. Y luego, otra vez. Lo mezclamos. Ya que quede bien mezclado. Una mezcla envolvente. Es correcto. Le vamos agregando poco a poco lo que son los frijolitos. Fijolitos pintos. Los cláveres morados. Ay, como sufren. Ay, los enamorados. Le colocamos ya lo que son, para que van a quedar un poquito espesos. Así debe de quedar. Hay gente que le gusta que le ponen agua también. ¡Qué pasa, Celia! ¡Festejad, abuelito! ¡Globi, fe! 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 ¡Qué rico! ¡Festejad a mi querido Globi! Son los más ricos que quiten el mundo. Mi padre, como no lo voy a querer.